La verdad detrás de la reunión secreta entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. La expareja protagonizó un tenso momento. Luego de 25 años juntos, Iñaki Urdangarín decidió tomar otro camino, lejos de la infanta Cristina, la madre de sus cuatro hijos. Al poco tiempo del comunicado oficial de su separación, oficializó su romance con su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia. La ruptura definitiva provocó un profundo dolor en la infanta Cristina, quien le juró amor eterno a Iñaki Urdangarín, el hombre que marcó su vida para siempre. A pesar del sufrimiento, la heredera del rey Juan Carlos se mantiene de pie por sus hijos. Mientras la hija de la reina Sofía intenta superar la traición, el ex duque avanza con su relación sentimental junto a su compañera de trabajo. Según confirmó el equipo de Viva la Vida, la flamante pareja disfrutó el fin de semana fuera de Vitoria. Para empezar una nueva historia de amor, el padre de Pablo Urdangarín le pidió a su abogado que empezara a preparar los papeles del divorcio de su expareja. Su abogado lleva un mes preparándolo todo. La familia de Ainhoa está cansada y hay personas que sufren, aseguraba una fuente cercana al ex matrimonio. A pesar de los rumores de reconciliación, Iñaki y Cristina dejaron a la vista que su matrimonio está completamente roto y la decisión de separarse es irrevocable. En las últimas horas, Mario Pascual Vives confirmó que la actual pareja del ex deportista le dio un ultimátum para que inicie los trámites de divorcio. Si quieres que sigamos adelante tienes que separarte, yo ya he tomado la decisión de separarme, le habría dicho a Ainhoa a su enamorado. Por si esto fuera poco, también aseguró que Cristina le suplicó que el matrimonio siga. Por otra parte, Mario también declaró que Iñaki Urdangarín fue a Suiza para reencontrarse con la infanta Cristina. Le dijo que se quería separar, añadía Pascual Vives. Al parecer, en la reunión también habrían acordado una pensión de 5.000 euros mensuales para el ex duque.